Hicieron un pijacetomas, cuando yo me estaba acomodando me hicieron un pijacetomas antes y no pudieron publicar esa otra, no que publican esa que puta mano ni me había puesto bien el fusil yo Ay pero vale verga era una cosa, ni que hubiera estado en el polígono, igual salí en la portada de la tribuna, estoy en el alto mando asignado con el director de la preventiva y no me creo en nada ¿Lo dijo o no lo dijo Viviana? Viviana Alvarado ¿Está en la línea? Bueno Buenas, don Eduardo Viviana lo dijo o no lo dijo, ¿escuchó el audio? Don Eduardo Sí, le escucho ¿Qué le pasa a Viviana ahí que no esté en el auricular? Mire, yo le puedo decir algo don Eduardo Y es sobre que existen aplicaciones como SQL Server donde a uno le pueden robar la voz y editarle algo Yo en este caso no tendría nada que hablar, yo solamente todo decir que es algo editado Y pues que yo solamente le digo a la persona que hizo eso, la voz se puede robar y tantas aplicaciones hoy en día ¿Se parece a su voz o es una imitación de su voz eso? No, la voz la pudieron haber robado y pudieron haber editado algo No, 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 Viviana, usted es una policía inteligente Usted es una policía inteligente Y por eso se ha destacado Yo le pregunto, ¿se parece a su voz o es su voz? No, es que la voz la robaron y la editaron, claro, tantas aplicaciones que hay Pero realmente yo no, o sea, no me considero así de decir algo así Si lo hicieron fue por hacerle algún daño, don Eduardo Igual, eso no me va a motivar Pregunto, Viviana No, no es la voz ¿Es su voz o no es su voz? No es mi voz Bueno, eso es lo que usted debe, no es su voz Pero dijo esa declaración, usted conversó con alguien, usted sabe con quienes conversó No, la verdad que yo recuerde, señor, yo estoy asignada en una asignación donde mis compañeros No tenemos tiempo desde que vine a Tegucigalpa Y que yo recuerde, señor, no Y además mi WhatsApp, yo ando un número nuevo por las muchas molestias y no Nuestro video está circulando desde el fin de semana, desde el viernes anterior Ya lo teníamos acá y nosotros decidimos mejor preguntarle al tallo a ella Al tallo, ella dice que no es su voz ¿Y usted qué dice? Pero sé que se escucha la voz de ella, Liz ¿Ah? No, no Usted le escucha que es que es la voz de ella ¿Usted dice que es la voz de ella? Sí ¿Y usted? ¿Qué cree? Díjese que no, certeramente no le, tendría que escucharla mejor ¿Sabes qué es lo que ocurre, don Eduardo? Que se escucha feo porque, por el uniforme que ella porta Porque... Pero es un lenguaje normal en la policía Escúcheme por ser tan bonita, don Eduardo Por el uniforme que porta Porque su apariencia no, no denota que tuviera ese tipo de expresiones Y porque también hay un machismo Que se escucha bien, no? ¡Suscríbete!